¿Sabes que tú puedes elegir quién es la youtuber más linda y sexy en este 2016? Sí, solo entra a nuestra fanpage, tu Cosmópolis, ve a las 23 candidatas y dale un like a la foto de la chica que tú elijas. Recuerda, tú tienes la decisión de quién es la youtuber más linda y sexy en este 2016. Apoya a tu favorita. Tienes hasta el 15 de febrero. Archivos Miedo Advertencia. Las siguientes son leyendas urbanas compartidas en redes sociales. Personas sensibles, favor de no ver este video. Sueños lúcidos No se me ocurre nada más. Ya he intentado lo que se me ha ocurrido y tal vez las ideas se me están agotando. Estoy cansado todo el tiempo. Aunque duerma más de 10 horas, si es que realmente duermo, siento que no he descansado. Todo empezó porque entré a una estúpida página. Sueños lúcidos. Para los que nunca han escuchado del tema, tener un sueño lúcido es poder ser consciente de que estás soñando mientras vives la experiencia. Al menos así lo describe la tal página. Me pareció interesante la idea de poder volar en los sueños o visitar lugares donde nunca has estado. Es como ser protagonista de tu propia película. Así que continué la lectura de todos los temas en la página. Recuerdo seguir al pie de la letra dos temas en particular. El primero, tratar de recordar todos mis sueños al momento de despertar. Por lo que hice un tonto diario con todas las bobadas que uno sueña. Al principio no recordaba casi nada. Apenas fragmentos de lo último que soñaba antes de despertarme. Pero luego de un buen tiempo haciéndolo, cada vez podía tomar más detalles. Hasta que incluso logré escribir varios sueños completos. Luego de eso, pensé que estaba listo para controlar mis sueños. Probé una a una las técnicas descritas ahí, pero nada. Me frustraba mucho porque empecé a tener recurrentemente el sueño en el que quería volar. Y lo único que lograba era saltar muy, muy alto. Aún no era consciente de que estaba soñando por mucho que recordara los sueños. Empecé a investigar más a fondo la única técnica que me pareció lógica. Chequeo de la realidad. La explico brevemente. Es hacer algo habitual cada cierto tiempo durante el día, de manera que se vuelva una rutina. Por ejemplo, leer un pedazo de papel y apartar la mirada y asegurarse que al volver a leer el texto sea el mismo. O ver un reloj digital detenido ya. Que cuando uno ve este tipo de relojes en los sueños, solo ve símbolos raros. Ya no sé en dónde lo encontré o quién es la fuente. Pero también estaba relacionado con lo que yo buscaba y decía algo así. Yo quería tener sueños lúcidos y fue más fácil. Solo escribí el número 63060146 en un pedazo de papel y lo metía en mi bolsillo izquierdo. Nunca lo cambiaba de bolsillo. Siempre el izquierdo. Lo sacaba cada vez que lo recordaba en el día y así, cuando soñaba, también lo hacía porque se convertía en hábito incluso al soñar. Efectivamente eso hice porque también me parecía lógico. Ya otras veces había soñado con números y los números nunca son iguales en un sueño. Ya que son parte de la memoria y en un sueño tu memoria duerme y solo el subconsciente genera nuevos recuerdos. O eso dice alguna teoría que leí alguna vez. En particular yo nunca había soñado con números. Creo que a la mayoría de la gente le pasa lo mismo. Nunca sueñas con un reloj que dé la hora correctamente o no ves las placas de los carros en un sueño. De ahí la creencia popular de que si sueñas con un número deberías jugar a la lotería y es posible que la ganes. Anoté ese mismo número y siempre lo mantenía en mi bolsillo izquierdo. Lo miraba creo una vez cada hora, asegurándome de prestar atención al número y repetirlo. Y al pasar de varias semanas ahí estaba yo, soñando que estaba en una calle vacía y que quería correr, pero algo me detenía. Y de repente metí mi mano al bolsillo y vi el pedazo de papel. Por supuesto tal y como dicta la teoría. En el papel no había números sino unos símbolos raros. De inmediato supe que estaba soñando pero sin despertarme. Oh, qué sensación. Lo primero que quise hacer fue volar y lo hice. Podía ir a todas partes. Volar. Moverme debajo del agua como un pez. Visitar lugares conocidos que había visto en fotos o videos. E incluso dejar a mi imaginación suelta y que me llevara a sitios que nunca antes había visto y que sería imposible ver en el mundo real. Fue mucho tiempo de felicidad, pero hacer esto tiene una consecuencia de la que no se habla en ninguna parte. Después que has tenido un sueño tan real, ¿cómo distingues la realidad del sueño? Mi tragedia empezó una mañana de una fecha que no sé si es real y de un día que tampoco sé si era ese día. Estaba en mi cama. Estaba soñando. Casi estoy seguro. De repente en mi sueño llegué a mi casa. Abrí la puerta. Subí las escaleras y entré a mi habitación. Y ahí estaba yo. Me vi a mí mismo allí durmiendo en mi cama. Nunca antes me había visto a mí mismo en el sueño. Nunca había soñado con un espejo ni nada similar. En los sueños no ves tu reflejo en el agua. Siempre sueñas en primera persona. Pensé que no era nada raro. Al fin y al cabo es un sueño. Cuando di la vuelta para salir de la habitación, sentí un frío terrible. Y vi la primera figura pasar. Era una sombra como de un animal pequeño o un duende o algo así. Pasó tan rápido que no pude distinguirlo y por supuesto estaba oscuro. Estaba seguro que cuando había entrado a la casa era de día, pero nuevamente era un sueño. Qué lógica podía tener. Desperté. Allí estaba en mi cama. Con un frío que me llegaba hasta los huesos, pero a la vez sudoroso y bastante nervioso. Como cuando despiertas de una horrible pesadilla. No le di gran importancia. No todo puede ser maravilloso. Y no es la primera vez que tengo una pesadilla. ¡Qué tonto! Me dije a mí mismo. Después de unos días, pasó de nuevo. Estaba despierto. Creo. Me levanté para ir al baño. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Sentada en el retrete. Su largo cabello negro llegaba hasta el suelo. No pude ver su cara. Sentí el mismo escalofrío de cuando vi el duende. Solo giré y me regresé hacia mi habitación. Y en mi cama estaba yo. Igual que la última vez, me desperté sudoroso. Desafortunadamente, ese fue solo el comienzo. Después de ese par de incidentes, he soñado que hablo con mi mamá. Cuando le pregunto acerca del sueño, ella me contesta. ¿Cuál sueño? De eso hablamos ayer. Otras veces, estoy despierto yendo camino al trabajo. Tengo un día completamente normal. Hablo con la gente. Incluso mi jefe me pidió ideas para el nuevo proyecto. Y de repente, despierto en mi cama. Estaba soñando. ¿Saben qué es lo gracioso? Cuando llegué a trabajar el siguiente día, ahí estaban las ideas de mi proyecto. Tal como las había soñado. Cuando le pregunté a mi jefe por las ideas, me dijo, ¿Ya se te olvidó que me las dijiste hace días? Ya no sé qué hacer. Estoy confundido. Perdido. Ya no sé si el tiempo que veo en el reloj es real. No sé si hoy es hoy. No sé si la gente realmente existe. O la estoy inventando. Ya el pasado y el presente no son tan claros. He intentado escribir en la página donde leí toda esta basura. Y todo el mundo me dice que no me estrese. Que solo deje de ver el papel y eventualmente pasará. Hace tiempo que he botado el papel, pero no puedo olvidar el número. Otros, más religiosos, me dicen que me estoy desdoblando y que mi alma sale de mi cuerpo por momentos. Y por eso, puedo ver cosas que en un plano físico no son posibles de percibir. Ya no sé a quién creerle. El tiempo pasa. Quiero detener esto. A veces veo cosas. Cosas que no sé si están ahí o no están. Sombras en la luz. O la oscuridad. Cosas que no quiero ver. Cosas que nadie debería ver. Si esto es real. Si esta página y los que ven este video son reales. Y saben algo que me puedan ayudar. Por favor, díganme. Hoy, hoy he intentado suicidarme, pero desperté en mi cama, sudoroso. Como si no pudiera salir de estos sueños lúcidos. Por favor, ¡ayúdenme! Y tú, ¿qué piensas? ¿Esto es un sueño o es la realidad? Saludamos a Ana Marroquín. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Archivos Miedo. Hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete a Cosmópolis. Además, conoce nuestros demás canales. Videos inteligentes Top 6. Terror. Archivos Miedo. Superhéroes y cómics. World Comics. Anime y manga. Anime Maníacos. Cine y TV. Cosmópolis Cine. Amor. Poemabs. Y acompáñame en mi vida. En Marco Antonio C. Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis. cursor. No. Espero qué. Soy Miedo. Soy Miedo. Es exposición. Y sister. light river. Correcte Rock. addition days. Follows.